Hola, pues dentro de esta colección de vídeos hablando sobre las interpretaciones de la historia, de la posibilidad de hacer una verdadera historia, hoy te quiero hablar de algo ligeramente diferente, que es el proceso de la identificación, de la identidad personal. Vamos a ver a qué me refiero. Bueno, recuerdo que el año pasado hablaba con una señora en Estados Unidos y le preguntaba de dónde procedía su familia y entonces me contó que era de Irlanda. Y a continuación me dijo algo muy gracioso, que dijo que cuando ella era pequeña, jovencita, le preguntaba a su mamá de cuál de los castillos de Irlanda procedían y ella le dijo que no, que ellos no venían de ningún castillo, que ellos, que sus familias, sus antepasados eran los que limpiaban los castillos. Y que por eso precisamente emigraron a los Estados Unidos para poder ganarse la vida un poco mejor y no ser simplemente los que limpiaban castillos. Bien, esta idea que podía tener aquella jovencita de pensar que era descendiente de princesas en castillos magníficos en Europa, pues esto nos habla de esa identificación histórica que todos tenemos. Es decir, todos tenemos una imagen de nuestro pasado colectivo que nos lleva a pensar que somos, los españoles descendientes de Hernán Cortés o del fin campeador o a los otros les lleva a pensar que son descendientes de los vikingos o a los demás allá les lleva a pensar que son descendientes de los nobles romanos, de los legionarios de Roma. A los demás allá, pues todos a lo mejor creerán que sus familias eran samuráis de Japón. Bien, probablemente es algo muy natural el tratar de idealizar cuáles son nuestras raíces. Y con toda seguridad nuestras raíces son mucho más prosaicas. Pero esto lleva a un tema que también es interesante y que es el que conecta con lo que hemos venido hablando, con las falsificaciones de la historia, ¿no? Por ejemplo, pues como esa construcción de identidad propia muchas veces está influida por una agenda política. Es decir, si en un momento determinado una sociedad quiere poner énfasis en su aspecto más racial, pues entonces pondrán énfasis en unas cosas, qué sé yo, por decirte algo, una sociedad de inmigrantes, como es la sociedad de los Estados Unidos, pues ponen mucho más énfasis en la inmigración europea y los que llegaron pues desde Alemania y desde Polonia y desde Suecia, etc. Y en cambio ponen muy poco énfasis en la inmigración china o en la inmigración latinoamericana o en la inmigración de esclavos negros, que en resumidas cuentas fue una inmigración forzada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa identificación con unos aspectos de la inmigración y no con otros, pues esto es lo que te lleva a una identificación. Por ponerte otro ejemplo más, ¿no? Es decir, ¿cuál es la presencia y el valor real del mundo árabe musulmán en España? Hombre, pues todo el mundo coincide en pensar que es enorme, enorme, desde el idioma, los toponímicos geográficos, todo. Pero en cambio hay como una especie de interpretación de la historia en donde el eje lo realmente importante es el proceso llamado reconquista y conquista. Y por lo tanto, entonces, se ve a toda la parte de la España musulmana como enemigos. Es decir, como que España es cristiana y que todo el eje, la columna vertebral española va desde Don Pelayo hasta los reyes católicos y hasta incluso hasta el actual rey. Es decir, esa es la verdadera España. Y lo otro fueron, pues, unos invasores, unos fulanos que llegaron desde fuera y los tuvimos que echar, sin darse cuenta de que esos fulanos éramos nosotros mismos. Es decir, que 800 años, o sea, 7, más de 7 siglos. No llegaron a ser 800 años, pero fueron cerca. Más de 7 siglos de permanencia. España deliberadamente los quiere como ignorar, no darles mucha atención. Es decir, es algo que pasó y que, bueno, mejor olvidarlo porque dentro del orden actual de Europa, etcétera, etcétera, pues el tener ascendientes árabes o musulmanes no te da una gran reputación. Por lo tanto, pues entonces se establece una identificación. Un muchacho, un niño español, que probablemente su genética sea mucho más de ese estilo que otra, pues él prefiere pensar quizá que es descendiente de los visigodos, porque estos eran un pueblo nórdico, eran blancos, rubios. Entonces, esta es la que vale. En cambio, los otros que eran morenos y que no eran cristianos, estos no gustan. Toda la historia se manipula para provocar una identificación, la que sea. Te he puesto este ejemplo como te podría poner miles otros. Es decir, la identificación del ser andaluz. Es decir, el andaluz tiene una identidad que está fabricada en unos cuantos hechos reales y también está identificado en unos cuantos mitos y leyendas, etcétera, etcétera. Y lo mismo te podríamos decir de los catalanes o de los vascos o de los... lo que quieras, ¿no? Es decir, hay una colección de mitos deliberadamente construidos para forjar un concepto de identidad. Lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en todos sitios. Estoy seguro, no lo conozco, pero estoy seguro que lo mismo pasa en la India y en China y en todos sitios. Es decir, la gente acaba teniendo una construcción en su mente que es una construcción que mueve su propia conducta. Es decir, su pensar quiénes somos nosotros. ¿Qué significa la palabra nosotros cuando un señor dice esto? Es decir, cuando un gallego dice nosotros, ¿qué está queriendo decir exactamente? ¿Y quiénes son los no nosotros? ¿Quiénes son ellos? Los no gallegos. Es un juego que parece sutil y que parece cuestión de tonterías, pero que al final lleva a decisiones, a decisiones prácticas. Así que al final resulta que el alcalde de la Coruña hace una serie de cosas basado en esa identificación que se asume que tienen los gallegos o los coruñeses. Y así, pues lo mismo los ingleses y los escoceses. Es decir, ¿cuál es la identificación, el sentido identitario de un escocés? Entonces, ¿cómo se distingue el escocés del irlandés o del inglés? Ay, todas estas cosas son reales y existen. Y lo único que te estoy diciendo es que, no es que esto sea malo, es decir, todos tenemos una identidad. Lo que te estoy diciendo es que probablemente la mayor parte de las veces esa identidad es falsa. Absolutamente falsa. Es como el que es hijo de una familia de mafiosos y quiere aparentar que es un gran empresario. Es decir, quiere asumir la identidad de empresario cuando lo que tiene detrás son cinco o seis generaciones de mafiosos. O sea, el tema de la identidad es fascinante y de la identidad vinculada a la historia es todavía más fascinante. Entonces, repito, lo que te quiero decir es que mucho cuidado con los temas identitarios porque generalmente están construidos sobre falsedades políticamente manipuladas en todas partes. En Castilla exactamente igual y en Portugal las identidades falsamente manipuladas. Entonces, esto hay que ser cuidadosos porque a lo mejor estamos realmente asumiendo cosas que no son asumibles y nos están engañando con una agenda política por detrás. Bueno, pues nada, seguiremos hablando. Cuídate y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!